Y también les saluda Richly Montenegro y Daniela Obando Estrella, quien da inicio de inmediato con nuestro primer bloque informativo. A través de una publicación en su página web, la Embajada de Alemania y Nicaragua califica a nuestro país como zona de alto riesgo por COVID-19. Veamos el siguiente reporte. El caso de alto riesgo por coronavirus ha sido clasificado en Nicaragua por el gobierno de Alemania. Así lo indica una publicación de la Embajada de Alemania en Managua a través de su página web. En la misma se detalla que cambiaron la clasificación a zona de alto riesgo, lo cual implica que todo viajero que desee viajar a Alemania tendrá que preregistrarse en el sitio web ya asignado, presentar una prueba PCR negativa al entrar y pasar una cuarentena al ingresar por un periodo de 10 días. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores continúa desaconsejando los viajes innecesarios. Los viajes aéreos internacionales se han visto gravemente afectados y los viajeros pueden verse afectados por la cuarentena y las prohibiciones repentinas de entrada en cualquier lugar. La última semana, según información brindada por el Ministerio de Salud en Nicaragua, hubo un aumento de contagios por coronavirus registrando 615 nuevos casos, una cifra más alta desde que se detectó el primer caso de coronavirus el pasado mes de marzo del año 2020. María Esther Ordóñez, Acción 10. El sacerdote Mario Jarquín Pérez del Departamento de Boaco se convirtió en la nueva víctima mortal por COVID-19 frente al repunte de casos que atraviesan nuestro país. Francisco Cantillano con la lamentable noticia. Aunque las vacunas no curen ni evitan el contagio de la COVID-19, ayudarán a no tener complicaciones graves o la muerte. Reiteró el epidemiólogo León El Arguello, quien también indicó que el virus no cesará su propagación mientras las personas hagan caso omiso a las medidas de prevención. Puede dar la enfermedad, pero bueno, no te va a matar, ese es una ventaja enorme. Sin embargo, esto no para, esto no va a parar. O sea, esta es una enfermedad del comportamiento humano, es una enfermedad que se transmite de persona a persona y que si no mantenemos la distancia, no tomamos el resto de medidas de prevención, esto no se para. También el especialista de la salud explicó que dada la situación sanitaria en Nicaragua, habrá una población con una salud deteriorada por las afectaciones post-COVID. Y recordemos que no solamente el problema es la gente que está muriendo en este momento y los que van a morir después, sino que mucha gente, entre el 35 al 70% de la población, incluyendo niños, van a quedar con problemas de salud. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es contagiando gente para tener un pueblo enfermo en el futuro cercano, porque ya estamos comenzando a tener gente que tuvo COVID el año pasado, que tuvo COVID hace más de tres meses y lo tenemos con lo que se llama post-COVID, ¿verdad? O COVID persistente, lo cual es grave porque te baja enormemente la calidad de vida y yo lo he insistido, es peligrosísimo porque hay mucho joven que va a tener este tipo de problema y ya te imaginarás vos el asunto emocional en un joven que se le caiga el pelo, que le duela las articulaciones, que no se pueda levantar en la mañana porque está muy cansado, que tenga dificultad para respirar. Eso va a deprimir rápidamente un joven. Y recordemos que la depresión máxima te conlleva al suicidio. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Expertos catalogan la variante Delta como la más contagiosa con un 60% y refieren que un minuto basta para contagiarse. La ampliación con María Esther Ordóñez. Científicos reiteran que la variante Delta del coronavirus es la más contagiosa y la ubican en este sentido en un 60% más contagiosa que la variante original, porque se acumula mucho en la mucosa de la nariz y de la boca. Agrega que para la variante Delta con un minuto es suficiente para contagiarse. Otra característica de Delta es que resiste más los anticuerpos. Quiere decir que evade parcialmente las defensas inmunológicas. Si una persona formó anticuerpos porque se enfermó, se va a defender contra Delta, pero tiene que tener muchos anticuerpos para eso. En la mayoría de los países, el aumento de contagios y muertes son atribuibles a esta variante. Los médicos agregan que hoy el coronavirus en muchas personas se manifiesta más o menos como un cuadro gripal, como un resfrío. De manera tal que nosotros a veces recibimos un paciente que tiene un resfrío y decimos puede ser Delta, puede ser coronavirus. Para combatir esta variante, los expertos recomiendan el uso de la mascarilla siempre. El lavado de manos y el distanciamiento social. El gobierno de Ecuador ha dado inicio este lunes de la aplicación de vacunas contra el coronavirus a menores de entre 12 y 15 años. Según han anunciado, esto es con el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño para diciembre de 2021. Para ello destinará 2.5 millones de vacunas para 1,3 millones de adolescentes, luego de haber vacunado a cerca del 75% de la población mayor de 16 años. El objetivo del gobierno es alcanzar el 85% de vacunados en todo el país hasta fin de año, para empezar en enero de 2022 con las terceras dosis. El profesor Mario Jarquín Pérez del departamento de Boaco se convirtió en la nueva víctima mortal por COVID-19 frente al repunte de casos que atraviesa nuestro país. Francisco Cantillano nos amplía. En horas de la tarde de este pasado domingo recibió cristiana sepultura en el cementerio de Boaco el padre Mario José Jarquín Pérez, quien falleció producto a la COVID-19. El padre Jarquín nació en Boaco el 6 de febrero de 1977 y últimamente era párroco de la medalla milagrosa en el municipio de Camoapa y secretario ejecutivo del departamento de cataquesis y liturgia de la conferencia episcopal. Nuestra diócesis de Granada se mira llena de luto por la pascua, por la partida, por la muerte de uno de sus sacerdotes, padre Mario Jarquín, y siendo un hombre joven se nos haya ido. Este lunes también se conoció del fallecimiento del cantautor boaqueño Francisco Gutiérrez Espinosa, conocido popularmente como el Tigraso, quien deja un gran legado para la ciudad de dos pisos. Su muerte está asociada a la COVID-19. Uno de los municipios más afectados durante este pasado fin de semana fue Camoapa, donde se reportaron más de 10 personas fallecidas asociadas a la pandemia. Con este rebrote, también las clínicas privadas están pegando el grito al cielo a falta de oxígeno medicinal. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Cambiando totalmente de tema, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció el creciente cerco a las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, con al menos 36 detenciones arbitrarias, invalidación de candidaturas y cancelación de partidos políticos. María Esther Ordóñez nos amplía. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, brindó este lunes un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Bachelet, en sus palabras, denunció el creciente cerco a las libertades en Nicaragua de cara a las elecciones del 7 de noviembre, con al menos 36 detenciones arbitrarias desde mayo, invalidación de candidaturas, cancelación de partidos políticos y las clausuras de 45 organizaciones no gubernamentales. Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. Este grupo incluye a seis hombres y una mujer que manifestaron públicamente a aspirar a la presidencia, mientras que una precandidata a la vicepresidencia está siendo acusada en libertad. La gran mayoría de estas personas permanecieron privadas de libertad hasta 90 días, incomunicadas y algunas en aislamiento. El Ministerio Público informó que la mayoría de las acusaciones en contra de estas personas era por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y otros delitos presuntamente ligados a la implementación de fondos de cooperación. Los nicaragüenses, señaló Bachelet, tienen derecho a presentar candidaturas a la presidencia, participar en la campaña y los medios de comunicación deben cubrir el proceso. Los y las nicaragüenses deben poder ejercer su derecho al voto en ausencia de intimidaciones, violencias o interferencias administrativas. Las personas que lo deseen deben poder presentar libremente sus candidaturas y las y los votantes deberían poder participar en las campañas. Asimismo, es esencial que los medios de comunicación puedan dar cobertura a las campañas electorales de diversos candidatos y candidatas, libre de interferencias o indebidas restricciones impuestas por parte de las autoridades. Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua. Excelencias, se han intensificado los ataques a la libertad de expresión. El 12 de agosto, el diario La Prensa denunció el cese de su edición impresa debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera. Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones incautaron bienes nacionales y, posteriormente, detuvieron a su gerente general. Las amenazas por parte del Ministerio Público en contra de varios periodistas y trabajadores y trabajadores de medios motivaron la salida de muchos de ellos de Nicaragua para buscar protección. Mi oficina ha documentado 12 casos, mientras que fuentes de la sociedad civil tienen contabilizado más de 30. Bachelet también informó sobre la muerte de población indígena en Nicaragua debido a disputas territoriales y que casos del 2020 continúan sin ser respondidos por la justicia. Valoro la presentación en julio por parte del Gobierno de Nicaragua de su primer informe nacional voluntario sobre los progresos del Objetivo de Salud Sostenible. Sin embargo, sigue preocupando la ausencia de información oficial precisa sobre los contagios y muertes relacionados con el COVID-19, lo que nos impide valorar el estado de la pandemia en Nicaragua, tal como señaló la Organización Panamericana de la Salud. Excelencias, ante este deterioro de la situación en Nicaragua resulta imperativo que el Gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de derechos civiles y políticas de todos las y los nicaragüenses. Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua, contando con la plena disponibilidad de mi oficina para coayudar en estos esfuerzos. En su informe, la alta comisionada incluye el tema del incremento de la cifra de nicaragüenses que buscan salir del país. Agregó que cifras oficiales indican que solo en los meses de junio y julio más nicaragüenses pidieron citas para solicitar refugio en Costa Rica por los primeros cinco meses del 2021. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. La Conferencia Episcopal de Nicaragua a través de un comunicado exultó al Gobierno a un diálogo tolerante. El llamado se hizo luego de la celebración del 200 aniversario de independencia de nuestro país. Los detalles con Xochitl Mendoza. 200 años de independencia se conmemoran este 15 de septiembre. En honor a esta fiesta cívica, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un mensaje donde exhortó a un diálogo tolerante. Escribió, hoy necesitamos más que nunca autoridades lúcidas, sabias y respetadas, que sepan conducirnos por caminos de amistad cívica, de diálogo tolerante y respetuoso, de búsqueda con el bien común, por sobre los intereses personales o partidistas, y así encontrar sendas de paz y justicia. La Iglesia manifiesta que Nicaragua necesita revivir la esperanza, un espíritu nuevo que da vida a esos huesos secos en la palabra del profeta, que ya no sirve a la comunidad. Continúan proponiendo a los nicaragüenses construir una sociedad en valores, como hermanos de una misma patria que nos lleve a vivir un espíritu de fraternidad y paz. Asimismo, celebramos esta independencia comprometiéndonos a superar las divisiones y actitudes violentas y egoístas. Juntos construíamos una sociedad nueva, motivada por la caridad y la solidaridad, reza el comunicado. Agregaron que celebran este Bicentenario de Independencia de Centroamérica, unidos en oración por nuestra amada patria Nicaragua, e invitaron a vivirlo lleno de fe y esperanza, con el anhelo de ser constructores de paz, resaltan que esta fecha es más que una efeméride, entraña una herencia, un legado, un acontecimiento que nos lleva a reflexionar sobre la herencia del pasado, a meditar iluminados por la palabra de Dios las circunstancias históricas del presente, a orar para no caer en la tentación de la desesperanza, a creer que la paz y la justicia, la alegría y el progreso y el amor son posibles, si confiamos en Dios y en nuestra Madre María Inmaculada. Pidieron al pueblo fiel participar este 15 de septiembre en una misa de acción de gracia en todas las parroquias de la provincia eclesiástica, poniendo el destino de nuestra patria bajo el amparo de Nuestra Señora Virgen de los Dolores, asimismo orar por los compatriotas y religiosos que han muerto a causa de la pandemia. Xochitl Mendoza, Acción 10. Ahora les presentamos el reporte del clima a cargo de la periodista Xochitl Mendoza. Lluvias de ligeras a moderadas serán percibidas durante los próximos días sobre el territorio nicaragüense. Agustín Moreira, experto en temas meteorológicos, nos explica qué fenómenos incidirán en nuestro país. Estas son las condiciones actuales para este día, pues mantenemos posibilidades de lluvia para en horas de la tarde, inclusive para en parte de la noche, de la onda tropical número 30 que estará ingresando y que debilmente estará generando algunas lluvias, pero que en horas de la tarde, como también en horas de la noche, podremos tener algunas precipitaciones acompañadas con unos vientos y descargas eléctricas. El ingreso de ondas tropicales que se desplazan por el Mar Caribe con dirección a Nicaragua hará que las precipitaciones continúen entre martes y miércoles. Tenemos la onda tropical número 29 frente a las costas de México, la onda tropical número 30, ya saliendo del territorio nacional para mañana martes. Tenemos un sistema de baja presión circulando con las corrientes del mozón frente a las costas del Pacífico de Centroamérica. Tenemos la onda tropical número 31 y dos ondas tropicales que vienen circulando del Atlántico hacia las actividades menores para el día miércoles. Mantenemos siempre la circulación de otra onda tropical que se viene ingresando al territorio como sería la onda tropical número 31 acompañada de este sistema de baja presión. En el reporte del Observatorio de Fenómenos Naturales añadieron que las temperaturas estarán muy bajas al amanecer. En los departamentos como Esteli, Ginoteca y Matagalpa podrían descender hasta los 18 grados, mientras que en la zona del Pacífico estarán entre los 23 a 25 grados. La temperatura máxima registrada durante el día será en el occidente, una sensación térmica de 31 grados. Xochitl Mendoza, Acción 10. En otros temas, el gobierno de Nicaragua coloca las siglas FSLN en el Cerro Motas Tepe en víspera de los comicios de noviembre próximo. El sitio responde al mismo en el que estuvieron hace exactamente 41 años. José Abraham Sánchez nos informa. El primero en colocar un rótulo con finalidad política en las laderas de la laguna de Nejapa fue el dictador Anastasio Somoza de Baile y que decía con Somoza igual viviendas. La imagen data de 1975. El siguiente rótulo fue de la reconocida marca de zapatos de la empresa Rolter. Esta la ubicó ya propiamente en el extremo noroeste del Cerro Motas Tepe, ubicado al pie de la laguna de Nejapa a finales de los años 70. La empresa Rolter tuvo que pagar el derecho de 200 mil córdobas al dueño del cerro Macario Estrada por 20 años. La última imagen que recuerdan los nicaragüenses fueron las siglas colocadas en el mismo lugar por el Frente Sandinista, que duró más de 10 años desde 1980, siendo arrancadas por el alcalde Arnoldo Alemán en los años 90. Recientemente el gobierno de Daniel Ortega, que lleva en el poder 14 años consecutivos, nuevamente colocó en el mismo lugar las siglas del Frente Sandinista, en un cerro que cada día se ve erosionado por la explotación irracional de arena. Se construye, se levanta otra estructura grande en el Cerro Motas Tepe. Órganos de propaganda de la familia en el poder le llaman a eso una nueva conquista, que se reconquistó el cerro. Es una conquista que no tiene conquistado. Y ante esa construcción gigante, inmenso es el recuerdo, la memoria, de quienes son los perpetradores de las graves violaciones a derechos humanos. Con respecto al colosal rótulo con las siglas del Frente Sandinista, no se sabe su costo, o si cumple con la reciente ley de rótulos. También la historia registra otro rótulo emblemático, pero ya en el centro de la laguna de Tizcapa, colocado por Somoza. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, manifestó que en el bicentenario de independencia de nuestro país se debe reafirmar el compromiso de una Nicaragua libre. Juli Narváez nos cuenta mucho más. Desde su exilio en Costa Rica, envió un mensaje de unidad a los nicaragüenses por motivo de la celebración de las fiestas patrias. Si trabajamos unidos por los principios y valores que nos identifican como pueblo, más allá de cualquier diferencia, podemos lograr el milagro de una Nicaragua donde la independencia, la hermandad y la libertad sean más que una aspiración lejana. Kitty Monterrey fue despojada de su nacionalidad nicaragüense y el partido que dirigía, sacado de la contienda electoral, era considerada la única agrupación que podía competir con el actual mandatario nicaragüense, quien busca su cuarto mandato consecutivo. El Partido Liberal Constitucionalista encabezó la impugnación del Partido Ciudadanos por la Libertad. Muchos de nosotros estamos viviendo estas fechas desde el exilio, con el dolor de estar lejos de la patria y compartiendo el sufrimiento de los nicaragüenses dentro del país, especialmente de la familia de los presos políticos, pidiendo a Dios por su pronta liberación. Son momentos muy difíciles, ocasionados por los estragos de la pandemia y la falta de libertad. La oposición en Nicaragua demandaba a todas las agrupaciones políticas de poner sus diferencias y convertirse en una opción en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Y no lo lograron. Ahora, la mayoría de sus dirigentes se encuentran en el exilio y otros en las celdas del chipote. Willy Narváez, a Acción 10. Continuando con más noticias, en Chinandega el último siniestro dejó literalmente en la calle a tres familias emprendedoras cuyo trabajo de años quedó en cenizas. Este es el recuento de los daños con Katia Reyes, corresponsal de la zona. Bastaron solo siete minutos para que un siniestro acabara con el capital de tres familias chinandeganas el pasado sábado 4 de septiembre. Esta era la tienda Pinkberry. Su fundadora, Chelsea Corea, hoy ve 12 años de arduo trabajo reducidos a cenizas. Pero debido a la situación económica, pues que estábamos ahorita, no pudimos seguir pagando renta y eso, y decidí regresar a mi casa, remodelamos. Pues yo más o menos calculo entre 150 mil y 200 mil dólares, incluyendo lo que valía la propiedad, la casa, los enseres, todo lo que se nos dañó. A pesar de todo lo que nos pasó, el que estemos sanos, el que estemos con bien, es lo más importante. Logré sacar a mis hijos. La esquina del veterinario, aquí quemó todo. Aquí frente a la casa de Reynario, la mera esquina aquí. La veterinaria Serprovet es un negocio mucho más joven. El doctor Samuel Trujillo la fundó hace casi tres años. Trujillo calcula las pérdidas del incendio en aproximadamente 6 mil dólares. Eran los ahorros y un préstamo, con los que pudo iniciar su propio negocio. Bueno, en realidad ha sido un impacto bastante fuerte, ¿verdad? Porque sabiendo pues la situación en el país y más en situación económica, pues ha sido un golpe bastante fuerte. Y aquí igualmente local, pues vivíamos. Entonces, pues también nuestras cosas personales, así como mis documentos personales, en la billetera se me enclavearon y bueno, igual se me perdieron. En la vivienda de Ingrid Osorto también hubo pérdidas. Allí habían celulares para comercializar y mercadería que venden en el mercado central. Si hay mucho dinero, lo que es en electrodomésticos, mercadería, teléfonos, que habían más de 30 teléfonos nuevos, de cajas que también se vendían, pues no podría decirle más o menos cuánto es la pérdida. Pero, ¿qué le puedo decir? Mi madre está enferma, que ella es diabética y la hemos tenido con los nervios alterados más. Porque el esfuerzo de toda una vida quedó hecho a ceniza en menos de 10 minutos, como dicen los bomberos, fue en 7 minutos todo lo que se consumió. Es así como la crisis económica y las ventas bajas se suman a las pérdidas totales provocadas por un incendio. A pesar de ello, el espíritu de superación aflora y la solidaridad aún puede fluir. El volver a empezar no es fácil y pues la intención es volver a empezar de alguna u otra manera, a ver qué hacemos y les agradecemos de todo corazón a todas las personas que han donado. Bueno, si hay alguien pues que tenga un buen corazón y nos quiere apoyar, están las cuentas de banco en BAC, en Córdoba y en dólar. La de Córdoba es 3651-83-250. Más que todo nuestro número celular, que es el 8587-0124, porque es el celular personal, pues igual el que usamos para atender lo que son emergencias y así pues puedan ahí comunicarse y ahí le atenderemos igual. Desde el departamento de Chinandega, Acción 10. Segundo brote de COVID-19 en nuestro país afecta a comerciantes de frutas y verduras de la ciudad de Somoto. Veamos. Las frutas y verduras han subido de precio en los diferentes puestos de ventas ubicados en las afueras del mercado municipal de la ciudad de Somoto. Franklin Ramírez, quien tiene un establecimiento, expresó que uno de los productos que han incrementado es el tomate y la cebolla. Que están escaseados, pongámosle la cebolla, vos sabés que es la que está entrando ahorita de exportación, cebolla holandesa, la que está entrando ahorita, entonces es uno de los productos que está caro ahorita, ¿me entiendes? ¿De abajo la tengo en la mano? El tomate también, el tomate es uno de los productos que se cotiza a 500 cordobos, a la cajilla 600 cordobos, más o menos ahí del precio. Bueno, mirá esta cebolla, si vos la podés enfocar ahí, es una cebolla holandesa, la cebolla viene de Holanda, es la cebolla que está entrando ahorita y es la que estamos vendiendo, pues porque es la que hay, entonces es la que está cara. Ramírez informó que el coronavirus les ha afectado en sus ventas debido a que la población somoteña no está saliendo a hacer sus compras a como lo hacían normalmente. Mi hermano, vos sabes que ahorita estamos en un momento bien difícil, bien delicado, hermano, lo que es esta pandemia. Este nos ha afectado de una manera que, bueno, son pocos los comprobadores que vienen, porque vos sabes que la gente no puede salir, mucha gente, pues, por lo de esto, de esta enfermedad, pero bueno, yo digo algo, hermano, aquí solamente agarrándose de Dios y clamando misericordia, que Dios tenga misericordia, mi hermano, de esta enfermedad. El marchante añadió que una de las hortalizas que por los momentos están baratas es el plátano, chiltoma y la papa, pero aún así, la población no está llegando a comprar. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo. Las recientes lluvias registradas en la ciudad de Río Blanco dejó fuertes afectaciones en al menos cuatro barrios de esa localidad. Detalles en el siguiente reporte. Cuatro barrios de la ciudad de Río Blanco se les inundó su casa tras caer un fuerte aguacero. El río y varios cauces se desbordaron. Este barrio lo tiene como abandonado, la alcaldía, aquí. Nosotros queremos apoyo, pues, de la alcaldía, que mire, pues, y mire este barrio, que cómo se llena de agua. No es cada vez que está, cada que llueve se llena de agua. Han venido aquí a ver y así se quedan y no hacen nada, no resuelven. Brigadas de Cruz Roja, filial Río Blanco, fueron los primeros en llegar para asistir a los afectados. Este, bueno, encontramos una localca que está presenteando. El agua está inundada, la casa, pero ella no hizo talir, se produjo talir. Hicimos lo imposible sacarla, pero es lo que no. Está muy inundado, hermano. Estamos damnificados. Varias familias que se les inundó su casa piden que las autoridades competentes lleguen y hagan un levantamiento de las afectaciones. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Río Blanco se convierte en el primer municipio en implementar la sanitización de sus calles, parques y edificios ante el creciente rebrote de COVID-19 en el país. Es digno de reconocer la iniciativa del municipio de Río Blanco en el departamento de Matagalpa que ante la oleada agresiva de la nueva cepa del coronavirus, por segunda ocasión procedieron a sanitizar calles, negocios, terminales de buses, aceras, parques, todo lo que puede ser un foco de contagio y no es para menos. Extraoficialmente este municipio con casi 30 mil habitantes registran en las últimas semanas cinco fallecidos por sospechas de COVID-19. Una medida de prevención como la mascarilla que andamos como medida de prevención el que se la quiera poner pues se la pone y el que no, no. Pero como medida de prevención es algo bueno pues que yo miro de que esto sirve pues. Como Cruz Roja nosotros prestamos un servicio sin distingo de raza, religión, condición social, ni credo político. Los productores de la Monsum pues el presidente se puso a la orden y aquí estamos pues en la lucha, ¿verdad? Y no nos vamos a dejar ¿verdad? Por una pandemia. Todos unidos podemos salir adelante. A lo mejor esto nos ayude, ¿verdad? Estamos listos para cualquier llamado para beneficio y para bienestar del pueblo. Yo creo que estaremos dispuestos siempre, David. Viene en el momento en que esta situación está muy difícil, ¿verdad? Y cómo decirle muchas gracias a las personas que toman iniciativa, ¿verdad? Esta actividad puede eliminar tantos residuos de este virus. El corresponsal de Canal 10, licenciado David Mendoza, recogió el sentir de la población en Río Blanco para hacer real la iniciativa que tuvo el costo de unos 50 barriles del químico propio y recomendado para combatir el virus. Y que gracias a los hermanos productores, comerciantes y a cada hermano que lo hizo de manera independiente, al productor Freddy Tercero, todo su personal, Don Jorge Guaymer, Cablevisión, su personal, a Jairo Celedón, a los hermanos de Hotel Nicaragua, a Che Pechente, Jarquín y su familia, Don Erasmo Garzón y sus hijos, sus trabajadores, Juan Carlos Siles aportó el almuerzo, a Ligia Ríos, a Juan Carlos Rodríguez de Insulac, a Los Lirios, Río Blanco, a sus propietarios, Iván Bambán, Cooperativa El Porvenir, Río Blanco, Cooperativa Musún RL, Río Blanco, hermano Sergio Leiva, todo el personal de Cruz Roja, filial Río Blanco, a Don Sergio Tercero, a Constructora Orozco Celedón, a Deyanire González, a Doña Yadira Torres, a Don Reinaldo Altamirano, Juanita López, a Uriel Mairena y todos los hermanos que se han sumado. Las empresas del Estado les fue prohibido apoyar esta iniciativa que benefició a la población de Río Blanco. Con el apoyo periodístico de David Mendoza en Río Blanco, José Fran Sánchez. El irrespeto a señales de tránsito persiste como una de las principales causas de incidentes viales. Esta vez, el impacto entre una camioneta y un carro dejó daños materiales luego de impactar en las inmediaciones de la mansión Teodolinda. Jimmy Romero estuvo en el lugar y este es su reporte. El sector del hotel Mansión Teodolinda sigue siendo escenario de accidentes de tránsito casi a diario. Esta vez, se le tocó el turno a los conductores de una camioneta y un vehículo liviano. Según testigos, el carro Hyundai E.O. Blanco se desplazaba de sur a norte cuando la camioneta roja lo impactó al costado izquierdo impulsándolo a girar sin control. Pues en realidad ya solo vi cuando él venía y no me dio tiempo ni de frenar, solo sentía el golpe. Giró el vehículo y se montó en la cuneta y volvió a caer del mismo golpe. Él dice que no vio el alto, pero allá está. Por su parte, Alexander Gómez, quien manejaba la camioneta, evitó referirse al accidente vial. Sin embargo, expresó que es necesario que en este sector exista un semáforo preventivo para evitar casos como lo ocurrido este lunes en horas de la mañana. ¿No me podría conectar un poco? No puedo. ¿Usted considera que podría mejorarse esta situación aquí con un semáforo? Sí, sería mejor porque ese alto no se mira si lo puedo ver. ¿Normalmente siempre están ocurriendo accidentes de tránsito aquí en esta zona? Sí. Ninguno de los conductores resultó con lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario que fueran trasladados a un centro hospitalario. Al lugar se hicieron presentes agentes de tránsito para determinar la culpabilidad de los involucrados. Jimmy Romero, Acción 10. Una familia perdió todos sus enseres a causa de un incendio registrado en su vivienda en el barrio Villa Venezuela. Los detalles en el siguiente reporte. De la parada La Chelita, dos cuadras y media arriba en el barrio Villa Venezuela, una familia perdió todos sus enseres domésticos tras un incendio registrado en su vivienda. Afortunadamente, al momento del siniestro, una pareja de ancianos identificados como Marta Romero y Manuel Ignacio Vargas que viven en el inmueble, se encontraban sentados afuera y les dio tiempo de sacar a los niños que se encontraban en el interior. Ambas personas de la tercera edad fueron trasladados al centro de salud por una crisis de nervios. ¿La familia dónde se encontraba en ese momento? Bueno, ella se encontraba, el señor se encontraba aquí en la parte de afuera. Ajá. Sí, entonces, él solo cuando miró la llamarada. Gracias a Dios nadie salió lesionado, solo son las perdidas materiales. Sí, solo pérdidas materiales, no hay pérdida humana. ¿Cuántas personas habitan acá? Bueno, son, lo que tengo conocimiento, son seis adultos y habían dos niños, pero en ese momento solo se encontraban tres, dos adultos, los dos viejitos y uno de los hijos y los dos niños menores. Por su parte, miembros de los bomberos se encargaron de mitigar el incendio evitando que se propagara a otras casas. Recibimos la llamada de emergencia, verdad, que había una vivienda en combustión, de manera que inmediatamente mandamos nuestras técnicas y fuerzas para controlar el siniestro, ya que había posibilidades de que se propagara hacia el resto de las casas que estaban en el lugar. Es una vivienda en la que se combustionó, no tenemos personas afectadas. Esa es la parte del trabajo investigativo que vamos a realizar, encontrar el lugar exacto donde se dio el incendio. ¿El equipo que trabajó? Bueno, todo lo que es el distrito 7, verdad, y reforzamos con el 6 para controlar el siniestro. ¿Su nombre? Comandante Francisco Reyes. Ahora los vecinos hacen un llamado de apoyo para la pareja de ancianos que lo perdió todo. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Más de 10 metros de pared de una casa estilo colonial colapsó producto de las fuertes lluvias registradas en el país. Yorleni Cordonero nos amplía. Una pared de una de las casas coloniales de Granada colapsó producto de la humedad de la temporada lluviosa y el material con la que está construida. La casa de Taquesal es propiedad de la señora María Elena Zavala. El inmueble está ubicado en el sector de Calle La Calzada. Producto del hecho, no se reportaron personas lesionadas debido a que la casa está deshabitada, pero sí múltiples daños materiales. Tuvieron daños materiales. Fue una casa probablemente de dos metros y medio de ancho y totalmente de adobe la pared. Hace menos de un mes vinieron unos trabajadores e hicieron un trabajo de repello en la pared. Pero, pues, yo en lo personal ya había pensado y tramitado a mi hijo que eso no requería solo de reparación de repello de esa pared, sino que había que analizarla más profundamente, ¿verdad? y buscar cómo protegerla mejor, fortalecerla mejor o botarla debido a que anteriormente este edificio en esa área había corredores. La pared tenía una longitud de 10 metros de largo por 5 metros de alto y 2 metros y medio de ancho. La vivienda está ubicada de Iglesia Catedral dos cuadras al lago y media al norte detrás del restaurante Roth House. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Una ancianita recientemente detectada con cáncer de una comunidad en Palacahuina, Madrid, urge ayuda económica para poder sustentar sus gastos médicos. Detalles en el siguiente reporte. Postrada en esta cama a las 24 horas del día pasa Doña María Luisa Velásquez debido a que le detectaron cáncer en su cuerpo por lo que ya no puede trabajar. La ciudadana se dedicaba a vender comidas en la terminal de use de su moto y ahora está solicitando el apoyo económico debido a que es de escasos recursos económicos. Me duele porque usted sabe que no me gustaría mirarla así en cama. Yo le pido a Diosito que la levante que me la respalde, me la guarde y me la levante porque me duele mirarla así. Velásquez está pidiendo a los amigos televidentes una ayuda económica para comprar su alimentación así como para la compra de medicamentos ante los dolores que presenta en su cuerpo. Me echen mis alimentos, medicinas que me toca comprar y no tengo. Sonas de buen corazón que usted sabe que primero Dios y después las personas de buen corazón que si me pueden apoyar en un granito de arena quisiera porque soy muy pobre. Yo trabajaba en la terminal de Somoto mi cuerpo era así gordo pero ahora estoy si usted le gustaría apoyar a esta humilde señora puede comunicarse al número que aparece en pantalla o bien visitarla en la comunidad de Ducualí ubicada en Palacahuina les informó Jack de el Rivera Cornejo para finalizar queremos felicitar de manera muy especial a Oscar Elizabeth Díaz cumple un año más de vida el es esposo de nuestra buena amiga y compañera de labores la periodista Daniela Rodríguez Morazán quien lo ama mucho felicidades que la pase de lo mejor también felicitamos a la pequeña Astrid Velázquez de parte de su tía Araceli Miranda quien la quiere muchísimo hoy está pesejando su cumpleaños también muchas felicidades para la pequeña Angie Campos Morales por cumplir un añito más de vida los saludos van de parte de su mamita y sus padres también muchas felicidades para Jefferson Alberto Hernández Sandino por estar cumpliendo un año más de vida los saludan sus padres y demás familiares así llegamos al final de nuestras informaciones gracias por habernos acompañado